Hola Carolina, hola Mauricio, ¿cómo les va? Así es, estoy nuevamente en Mendoza y en este momento estoy en el corazón de Mendoza porque estoy en la Plaza Independencia, plaza que usted Mauricio me ha comentado que ha tenido la oportunidad grata de conocer, porque claro, aquí en la Plaza Independencia se realizan muchos actos turísticos, por ejemplo, la fiesta de la Vendimia de Capital, también el Americanto, bueno, hay distintas cosas en las que se aprovecha esta plaza tan conocida por los turistas que han pasado por la provincia de Mendoza. Y este contacto es una muestra más de que estamos siempre juntos, pese a que la cordillera nos separe. Ahora, si les parece bien, les voy a regalar, ¿por qué no?, un video musical de una banda que actualmente está ocupando mucho espacio en los medios locales, la pasa mucho en las radios, la pasa mucho en la televisión, es la banda mendocina del momento. Tuve la oportunidad de realizar una entrevista con ellos hace ya algún tiempo, y más allá de ser mis amigos personales y también mis vecinos, les comento que esta banda, oriunda de San Rafael de Mendoza, es una banda que la viene peleando desde hace mucho y que hace poquito ha tenido el reconocimiento que se merece. Muchos dicen que el tango es la música argentina por excelencia, bueno, en realidad el tango es la música de Capital Federal, siempre está la tajante distinción entre la música de Buenos Aires y también la música del interior, que suele estar más relacionada con el folclore, sobre todo en la zona de Cuyo, que es donde yo vivo. Esta banda, ni una cosa ni la otra, porque hace fusión, pero hace fusión entre rock y flamenco. Así que, Caro, Mauricio, señora que está ahí en casa escuchando, qué le parece si sube el volumen del televisor y escuchamos esta excelente banda, por teléfono desde Mendoza.